El recinto de la Expo Aragón TV El recinto de la Expo como la Torre del Agua, el pabellón Puente o el acuario. Precisamente esta última infraestructura es la única que sigue conservando la función primitiva y también el acuario Marta Benidí va a ser el lugar que va a congregar muchos actos de celebración a partir de hoy. Así es, el acuario de Zaragoza fue el único pabellón que no cerró tras la clausura de la Expo. Vivió momentos difíciles, momentos complicados, pero estuvo abierto, ha estado abierto durante estos 10 años. Se trata del acuario fluvial más grande de Europa, tiene 5.000 animales y en el año 2017 por aquí pasaron más de 90.000 personas. Sobre todo, llama la atención los cocodrilos del Nilo, los tiburones del Mekong o los monos Titis. El acuario fluvial de Zaragoza también fue uno de los tres pabellones temáticos que tuvo esta Expo. Hoy en día sigue atrayendo a numerosos visitantes con más de 5.000 animales de 350 especies. Y para celebrar este décimo aniversario, Marta Benidí también ha realizado actos por todo lo alto. Sí, estamos en el acuario fluvial más importante de Europa, reproduce 5 ríos de los 5 continentes. El Amazonas, el Mecón, el Lilo, el Murray-Darling y el Ebro. Ahora nos encontramos junto al tanque central que tiene 1.700.000 litros de agua y se ha convertido en todo un referente turístico. El año pasado lo visitaron más de 90.000 personas y todos los que vengan a partir de hoy también van a poder disfrutar de una exposición que rinde homenaje a la Muestra Internacional. La ha organizado el Legado Expo. Son imágenes que se encuentran dentro de la pecera y que hacen un repaso a las vivencias y también personalidades que pisaron el meandro de ranillas hace 10 años. El Legado Expo también ha organizado unas rutas por el recinto para este fin de semana. Y en ese mismo acuario ha estado hoy el periodista y escritor británico Jeremy Wade. Conocido por su programa de televisión Leyenda Monstruos de Río, Wade ha hablado del interés que le ha despertado el acuario de la capital aragonesa. Ha destacado la importancia que tiene esta instalación porque ofrece la oportunidad de conocer especies particulares y exóticas como las procedentes de la cuenca amazónica. Y como ejemplo ha puesto la Arapaima. Lo que es interesante es que no es solo el tamaño del acuario, sino que es inusualmente profundo. Es muy agradable a mirar. Y tengo un interés especial en el pecho de la Amazonia, particularmente la Arapaima. Y tengo un interés especial en el pecho de la Amazonia, particularmente la Arapaima.